Radio Moderna novecientos treinta presenta Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea, es una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Bonita Cortina Hernández, que la déjela, está sonando bonito, esta tarde estamos empezando Psicólogos en Línea, como todos los días, miércoles, desde las cuatro y treinta de la tarde hasta las cinco y treinta. Les cuento a los oyentes que en el marco de los talleres y conferencias de este mes de abril dos mil diecisiete, el día seis, o sea mañana, se va a desarrollar la conferencia Las Fobias, Temores y Ataques de Pánico, a cargo del psicólogo Juan Merino. Ya saben ustedes que estas actividades son gratuitas y se realizan siempre de siete de la noche a nueve de la noche. Esto en la sala de conferencias del Colegio de Psicólogos de Lima, en Avenida Santa Cruz, seis cuatro dos, en Jesús María, a la altura de la cuadra ocho de la Avenida Salaverri. Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre un tema que de repente le puede interesar a a Hernán, claro, ya tiene ochenta y dos años, él superó sus miedos, pero hoy vamos a hablar de hablar sin miedo y el bullying. Están, digamos, uno y otro estrechamente vinculados. Y sobre ese tema, tenemos nada menos que a una profesional en psicología como es la doctora María Eugenia Orihuela Orrillo. ¿Cómo está, doctora? Tengo usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto contar con su presencia. En principio, ¿qué cosa es el bullying? Es verdad que está de moda en los últimos años en nuestro país, hay campañas que se desarrollan desde el Estado, también desde los colegios de psicología y otras especialidades, pero siempre es bueno recalcar a qué nos referimos cuando hablamos de bullying y si solamente eso está vinculado a los niños. Bien, muy buenas tardes. El bullying hay que definirlo y aclararlo porque ha habido mucha confusión, de tal manera que cualquier acto de indisciplina, cualquier leve agresión entre los jóvenes o niños en la escuela se tipificaba como bullying. Pero el bullying en sentido estricto es básicamente el acoso, el acoso intencional, el acoso duradero en un determinado tiempo y donde haya claramente diferencia de poderes, ¿no? Eso es realmente el bullying. Como algo sistemático, permanente. Un poco más permanente. Indudablemente que hay varios tipos de bullying y lo importante es que también cualquier pequeño indicio de acoso debe ser comunicado, ¿no? Por eso la temática que he escogido es habla sin miedo porque debemos de comunicarlo a los padres, comunicarlo en la escuela, porque desde un inicio debe ser afrontado. Ahora, para que los niños hablen sin miedo, en principio tienen que superar los miedos que generalmente tienen algunos jóvenes de la primaria y de la secundaria cuando tienen que enfrentar un examen oral o tienen que lanzar un discurso. Hay niños o niñas que incluso se ponen a llorar, no porque les hayan hecho nada, sino porque no tienen la costumbre, se enfrentan a un grupo de niños como él o como ella, pero que quizá le hacen caritas, etcétera, y ellos como que se hunden en el temor. Claro, sí, realmente hay que desarrollar la afectividad desde el nivel inicial, en el hogar incluso se debe hablar de cómo nos sentimos, hablar sobre todo lo que nos pasa, para que el niño siempre sepa que hablar de lo que siente es algo hecho con naturalidad, de tal manera que el mismo papá tenga que decir cómo le fue en el trabajo, si le tiene miedo también a su jefe, si tiene miedo que lo despidan, cualquier expresión que pueda servir para lograr la alfabetización emocional, es decir que hay que hablar de los afectos, hay que hablar de lo que sentimos y observar mucho a nuestros niños. Y por lo que le entiendo, compartir un poco los miedos en familia. Claro. Los temores. Observar, leer entre líneas a nuestros hijos, a nuestros alumnos, porque no todo está muy claro directamente, hay que mirar y observarlos en los cambios de estado de ánimo, observarlos cuando se aíslan, cuando no pueden tener amigos, cuando se sienten menos que otro, cuando expresan que no les gusta algo de su físico, entonces ahí ya podemos observar que están teniendo algunas dificultades en su imagen corporal, en su autoestima, entonces está muy relacionado. ¿De dónde procede la palabra bullying, que muy bien pudo haberse llamado en el Perú acoso? Bueno, bullying es la etimología es de bully, que es el matón en inglés, es el matón. En castellano se usa más la palabra intimidación, pero internacionalmente es más conocido como bullying, y es un término que hay que admitirlo ha logrado una popularidad, de tal manera que es muy entendible. Lo que ha motivado incluso que a otras cosas que no es necesariamente bullying, le digan bullying, eso es bullying, no, no necesariamente. Sí, pero lo que no quiere decir que no vamos a intervenir o no vamos a observar y no vamos a corregir, ¿no? Hay que estar atento, ¿no? En un clima, en una cultura de paz no debe de existir relaciones de convivencia conflictivas, ¿no? El bullying siempre es de los compañeros hacia un niño o hacia una niña, pero también puede ser, digamos, inducido por algún profesor, algún auxiliar o alguna persona mayor. Podría ser, pero básicamente es entre pares la terminología. Yo le cuento, y le estoy hablando de los 70, cuando no se conocía esto del bullying. Llegaba el profesor de matemática al salón, un colegio, digamos, del estado, y llegaba y era bromista, en su modo de ser bromista, y ya lo conocían todos, todos estaban en silencio, le tenían entre, digamos, cierta gracia y cierto temor, y él decía, a ver, todo silencio, y él buscaba que por ahí alguien hiciera bulla, y decía, es el de ahí, y toditos se le venían encima, ¿no? Entonces, ahora suena gracioso, pero imagínese la situación de esos niños a los que lo aspanaban. Entonces, eso podría ser calificado de bullying. Yo no sé si hasta estos tiempos, Hernán, no sé si sus bisnietos le han contado algo de eso a usted, pero eso se hacía. Por eso le hablaba yo de cómo la persona mayor o la autoridad en el colegio o el profesor también puede inducir a eso, ¿no? Agarran de punto al niño o a la niña. Claro. Sí, eso a veces puede darse una situación de entender que una broma es una situación donde todos deben reírse, ¿no? Ninguno debe sentirse incómodo, ¿no? Así es. Los mismos chicos dicen, no, nosotros nos fastidiamos así por bromear, por entretenernos, porque las clases son aburridas y hay que darle cierto vacilón o alegría. Pero en una broma deben reírse todos, deben gozar todos. No debe haber una víctima, ¿no? No tiene que haber una víctima ni nadie que tenga una repercusión psicológica, ¿no? En esa situación. Yo creo que es así. Muy bien. Hemos avanzado bastante en estos temas, pero todavía se dan casos, y muchos supongo yo. ¿Qué información manejamos a nivel de los psicólogos respecto de casos de bullying en estos tiempos? Sí. A pesar de que hay una ley, a pesar de que los profesores permanentemente están capacitados, a pesar de que cada vez hay más psicólogos que trabajan en colegios para afrontar el bullying, las estadísticas siguen siendo preocupantes. Se habla de 50, 60 por ciento de alumnos que en algún momento han tenido, han pasado una situación de intimidación o bullying, ¿no? ¿No son estadísticas de hace algunos años? ¿Ahora todavía se da eso? Todavía se da porque la sociedad vive en violencia, este, a veces hay, para el docente hay mucha carga de estudiantes, ¿no? 40, 50 alumnos y quisieran intervenir, pero no se da, o también, este, el bullying se da en cambio de horas. Ya casi los colegios no son necesariamente todos de varones. Ahora ya se ha generalizado el tema de los colegios mixtos. O sea, los chicos de los colegios de varones eran, digamos, poco más violentos que ahora acompañados de las niñas, supongo yo. Bueno, sí, lo que pasa es que el bullying va tomando otras formas, ¿no? El ciberbullying, ¿no? A ver, explíquenos eso, el ciberbullying. En el ciberbullying los chicos, este, pueden, por ejemplo, hacer bromas pesadas a través de las redes sociales, pueden marginar a alguien, pueden colgar un video donde están poniendo a la persona en una situación vulnerable, ¿no? Por decir, le toman una foto en el baño del colegio a la hora de deportes y la cuelgan para burlarse de esa persona, ¿no? ¿Eso está sancionado? ¿Los colegios, digamos, tipifican eso como una falta grave, llaman a los padres? ¿Cómo se maneja esa situación? Sí, lo que propone la ley es que debe haber un protocolo de intervención donde tiene responsabilidad la dirección, la institución, el profesor de aula, los padres de familia, y hay un trabajo formativo, ¿no? Un trabajo formativo de hablar tanto con el agresor como con la víctima y con los observadores, porque los que observan también mantienen la conducta. Los compañeros. ¿No? Entonces, no todo se va a corregir con sanciones. Indudablemente, si el alumno persiste en una conducta inadecuada luego que ha habido intervención, asesoramiento, terapias psicológicas, podría tener determinadas consecuencias para que modifique su conducta, pero no todo tiene que ser medidas coercitivas o punitivas, ¿no? Porque simplemente ese chico va a voltear y va a buscar esconderse y seguir. Lo que se trata es de generar un cambio. Ahora, estamos hablando de acciones después de. La pregunta es si previamente se hacen trabajos con los chicos, en los salones, con la presencia de la especialista, la especialista respecto del cuidado que hay que tener entre unos y otros, el respeto mutuo. Claro. ¿Se hace eso, doctora? Se tiene que trabajar, educar en valores, trabajar en derechos humanos, porque un acto de bullying es un atentado contra el derecho, ¿no? El respeto de la persona. Se tiene que trabajar civismo, se tiene que trabajar manejo de emociones. Ahora existe un, en la currícula, cursos que trabajan la parte de persona, familia y relaciones humanas, ¿no? Entonces, este, tiene que haber un trabajo en la currícula, un trabajo formativo, entrevistar a los alumnos, conocer, trabajar la prevención, trabajar mucho la prevención, trabajar con los padres para que hablen cuando ven a su hijo en alguna situación así. Incluso se habla con las movilidades escolares que ellos transportan a los estudiantes y pueden escuchar que tal chico se está sintiendo afectado por otro, acosado por otro. Entonces, es un trabajo de toda la comunidad. Muy bien. Vamos un ratito a la pausa, doctora María Eugenia Orihuela, y regresamos aquí en Psicólogos en Línea, avisándoles a los oyentes que si quieren expresar alguna consulta, aprovechando que está la profesional en esta materia, pueden hacerlo llamando al 332-7779 y 332-6583. Estamos aquí en Psicólogos en Línea, son las 4 de la tarde con 46 minutos, los teléfonos a disposición de los oyentes, el 332-7779 y el 332-6583, aquí en Psicólogos en Línea, con el tema Hablar sin Miedo, el bullying. Nos acompaña la doctora María Eugenia Orihuela Orrillo, con quien estamos conversando justamente sobre estos temas importantes. Ella nos habló, por ejemplo, de una clase de bullying que es el ciberbullying. ¿Qué otra, digamos, rama dentro del bullying existe? Bien, también existe el rechazo o aislamiento, ¿no? Por ejemplo, se da más en mujeres, estadísticamente más en mujeres, sacan a una amiga que era del grupo, la sacan, la aíslan, ya no la invitan, ya no la pasan, ya no pasan el recreo con ella, ¿no? Son formas de hostilidad muy fuerte, lo que no pasa tanto en hombres. En el hombre, el bullying es un poco más directo. En esos casos de las niñas, ni siquiera es todo el salón. Puede ser un grupo de cuatro o cinco niñas, pero que ya la señalan, la miran mal, no le permiten el ingreso a ese grupo, etcétera, y la niña se va sintiendo cada día muy mal. Claro. O también hay un rechazo hacia las personas un poco diferentes. Por ejemplo. Por decir, si ya tiene ciertos rasgos de ser un poco afeminado, muy delicado, inmediatamente los chicos no quieren juntarse con ese niño, con esa niña, o también cuando lo ven diferente porque hace preguntas extrañas, porque su aprendizaje es más lento, o porque... O de repente porque es más alta, o porque es muy bajita. Porque es muy gordita, o demasiado flaco, o también porque tiene algún dejo regional en su forma de hablar, ¿no? Entonces, esas también a veces pueden ser algunas formas y matices del bullying, ¿no? Ese es el bullying. Y también hay el chantaje, el chantaje o la coerción, es decir, que le ponen retos. Este, para que estés en nuestro grupo, anda y con la plata nos traes galletas a todos, ¿no? O si no, también, este, a ver si tú te acercas a esa niña y le coges las nalgas, ¿no? O sea, y el chico por querer pertenecer a ese grupo puede estar, este, hacer, ¿no? Hacer la acción, ¿no? Entonces, porque se sabe que todo adolescente vive mucho de la aceptación de sus pares, ¿no? Tiene un fuerte sentimiento de pertenencia a un grupo, se siente mal si alguien no lo acoge. Entonces, puede hacer muchas cosas solo por el hecho de sentirse aceptado. En ese contexto, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bien, los factores de riesgo es que va a repercutir en el desarrollo de la personalidad de este niño afectado, ¿no? En el futuro va a ser una persona insegura, una persona que no puede tomar decisiones, un chico que no acepta su propia identidad psicológica, ¿no? Entonces, son muchas repercusiones porque está yendo contra su desarrollo evolutivo normal, ¿no? Entonces, hay situaciones que son, que traen consecuencias y estos factores de riesgo hay que ir afrontándolos. Es una situación harto complicada para el chico o la chica que lo sufre, ¿no? Claro. Pero, bueno, ahí está el colegio y ahí también están los padres de familia. Claro. Hay países que han disminuido significativamente. ¿Cómo así? Bueno, en primer lugar, investigando cómo es el bullying, capacitando a los docentes, políticas públicas muy definidas, sostenidas, con presupuestos y donde el profesor está muy empoderado en su rol, conoce mucho a sus alumnos, tiene confianza para que los chicos le cuenten, ¿no? Y interviene con tolerancia cero ante estas situaciones, por más pequeñas que sean. Y un trabajo de fortalecimiento, de la víctima y corrección con el agresor, ¿no? Creo que la idea es ayudar tanto a la víctima como ayudar al agresor. No podemos poner al agresor solamente como el chico que va a ser sancionado y que lo vamos a cambiar de colegio. Hay que integrarlo, ¿no? Hay que integrarlo, hay que hacer que controle su ira, que controle sus emociones. Él también tiene carencias. Por supuesto. Él también es una víctima. Claro, tranquilamente puede venir de un hogar disfuncional, desorganizado, puede ser desatendido por sus padres, ¿no? Entonces, tantas situaciones que se pueden dar. Muy bien, vamos a atender una llamada telefónica al 332-7779, Radio Moderna. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? De Chorvío llamo. Adelante, por favor. ¿Cuál es su consulta a la doctora Orihuela? Más que nada, es un comentario de repente al respecto. Porque lo que llaman ahora bullying era aquello que antes se practicaba por diversos motivos en el colegio. Siempre había un punto, ¿cierto? O hay veces hasta varios. Ya sea el más alto, el más flaco, el que más sabía también, porque los chancones también se les vendían. Así es. Y así, a una serie de personas. Después de eso también había el famoso apanao. Sí. Eso no hay nada nuevo bajo el sol, sino que ahora se practica con mucha más frecuencia, que es muy diferente. Y es más, hace muchos años la educación era distinta, la currícula era diferente. Se permitía hacer correctivos al respecto. Actualmente no. Ni el padre mismo puede muchas veces ya aplicar algún correctivo, por decir, de repente darle un palmazo, por decir eso. Antes, el mismo padre autorizaba. Dele. Y hay veces los profesores les lavan un palmetazo. Como decía ese dicho que decía, la sangre, la letra entra con sangre, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y toda la vida han habido palomillas, personas así. Sin embargo, ahora, con esto de la nueva ley que ha salido, que inmediatamente se puede quejar el alumno, porque me subió de tono de voz el profesor, ya es motivo de queja. Así es. Nadie puede llamar la atención en muchos aspectos del que habla trabajado en educación, tanto estatal como particular, y peores en los particulares, ¿ah? Usted no le puede decir nada más, en un tono un poquito más fuerte, porque ya se están quejando. Entonces, eso se puede evitar comenzando en el mismo colegio, los profesores. Los profesores pueden ser los que empiecen a encauzar a aquellos que practican el bullying contra otros que tienen de repente alguna deficiencia por algún concepto. Esa es la forma, ¿no? Entonces, inmediatamente convocar al padre o los padres de aquellos que están haciendo bullying a determinados alumnos, porque de repente son más chiquitos y qué sé yo, tantas cosas que pueden haber, ¿no? Entonces, esa sería quizás la forma como iniciar un correctivo. Y es más, hacerle de conocimiento a los padres, porque incluso hasta muchos, ni se les puede decir que no dejen de venir un día, dos días, para que esos alumnos se den cuenta y reflexionen por qué están ofendiendo, maltratando, humillando y hasta pegando a algunos otros alumnos. Ah, claro que sí. O sea, se dan hasta contra los profesores mismos. Claro. Ah, hay veces los alumnos. Muy bien. En los cordones de, perdón, en los barrios periféricos, ¿no? Así es. Yo quisiera un comentario al respecto, porque yo creo que es buen momento para hacer algún comentario al respecto. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, sí estamos de acuerdo en que está sucediendo. Yo también trabajo en un colegio y es cierto que los profesores están un poco inseguros en su rol correctivo, en dar un rol correctivo, porque los papás a veces malentienden, ¿no? Tienen uno o dos hijos y los sobreprotegen en el sentido de que no quieren que fracasen, no quieren que les llamen la atención. Eso es totalmente cierto, ¿no? Pero siempre va a haber formas de corregir, ¿no? Siempre va a haber formas de cómo enfrentar, ¿no? Estas situaciones. Es cierto que antes se agarra, siempre se agarra un alumno, un compañero de punto, siempre se burlan de él, siempre ha habido los apanados, pero el nivel de violencia que se vive en el mundo hace que a veces ya no sea un simple juego, sino cobre consecuencias mayores, ¿no? Así es. Entonces, tenemos que contextualizarlo en el mundo actual, ¿no? Entonces, sí es bueno que diferenciemos y estemos muy alertos. Hay que, los padres tienen que intervenir, tienen que ser citados y se los tiene que preparar para saber, para que sepan bien, capacitarlos también en reuniones, en las noches, en escuelas de padres, talleres, donde no solamente los capaciten, sino los sensibilicen a no tener esas creencias irracionales de decir, no, tienes que, eres hombre si sabes pelear, o bueno, que no por ningún motivo te dejes, tú toma la delantera. O sea, a veces los padres damos mensajes que fomentan un poco la violencia. Yo noto un esfuerzo mínimo, si se quiere, pero un esfuerzo, al fin, de quienes dirigen las escuelas o los colegios particulares respecto de convocar a los padres, integrarlos en el tema del cuidado de sus hijos, más allá de las horas de trabajo que tienen que desarrollar los papá o mamá. Pero me pregunto si eso también existe en los colegios del Estado, que finalmente son los más y son donde hay más presencia de alumnado a nivel nacional. Sí, no hay en la intensidad, en la dimensión, en la cobertura que debería haber, pero sí hay determinados esfuerzos, ¿no?, de algunos, de algunas apafas, de los padres de familia que se organizan, que hacen un esfuerzo. Hay intentos, pero debería ser algo más sistematizado, escuelas de padres más, este, permanentes. Está hablando usted de colegios del Estado. De colegios del Estado. Del Estado, claro, porque en el particular, incluso exigen, te advierten, te escriben hasta un correo electrónico, te mandan una circular, ¿no? Entonces uno ya se siente ya presionado y dice, caray, sí, después de todo es mi hija y mi hijo, no, no, voy a ir, o se pone de acuerdo con la esposa, con el esposo, pero lamentablemente en el grueso, donde hay mayor alumnado, todavía no hay esa fuerza que debiera. Y yo recuerdo que las escuelas de padres en el Perú surgieron en los colegios especiales. En los colegios en educación especial, como parte del programa de adultos, era obligatorio que funcionen las escuelas de padres. Estamos hablando de los 70 más o menos. De los 70, 80, surgieron esas escuelas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en educación especial y teníamos programado toda una serie de actividades con padres porque había que instruirlos acerca de los diagnósticos de sus hijos, cómo tratarlos. Yo estudié en un colegio, en la primaria, en un colegio particular y en la secundaria, en un colegio nacional. Y no recuerdo que hayan convocado a mis padres. O sea, no había reunión de padres, lamentablemente. Claro, sí, sí, realmente es una carencia. Es una carencia, pero es una gran necesidad. Lo que sí recuerdo como un intento y usted nos dirá si eso, felizmente, ya es cosa del pasado y más bien se ha fortificado, se ha consolidado. Es la oficina de bienestar del educando, donde había, pues, un psicólogo, una psicóloga, que no duró mucho, pero por lo menos hubo el esfuerzo. ¿Cómo es ahora en los colegios particulares y del Estado respecto del profesional en psicología? ¿Qué le parece si esa respuesta me la da luego de la pausa? Regresamos en unos momentos en Psicólogos en Línea. Muy bien, son las cinco de la tarde con un minuto. Estamos aquí en Psicólogos en Línea con la doctora María Eugenia Orihuela O'Río y hablando de el bullying, hablar sin miedo sobre el tema del bullying. Bien, había una pregunta planteada en relación a estos asuntos, doctora. Sí, bien, respecto a que si los colegios del Estado se está dando una atención a este tema, creo que la ley 29.719, la ley de anti-bullying, conocida como ley anti-bullying, es bien clara, ¿no? Habla que debe existir en los colegios un CONEI, o sea, un Consejo Educativo Institucional, ¿no? Donde los mismos docentes con sus directivos se reúnen para hacer un plan de acción, un plan de convivencia pacífica, donde hagan el diagnóstico, la detección y la intervención, porque tiene que haber esas tres fases, ¿no? Entonces hay que reactivarlo, hay que movilizarlo. El papel aguanta todo, la pregunta es si luego de la vigencia, de la puesta en vigencia de esta ley, estamos poniendo en práctica eso a nivel nacional o en algunas zonas determinadas del país. Sí, creo que sí ha habido un impulso, pero como que el tema un poco que ha bajado del interés, ¿no? Ha bajado un poco el interés y creo que es momento de volver a reactivarlo, porque sé, he trabajado en colegios del Estado y sé que se han movilizado, los profesores han tomado conciencia y han podido tener su libro de incidencias, han tenido reportajes, las entrevistas con los chicos, pero sí yo haría un llamado para que nuevamente se reactive y se movilice todo lo que podemos hacerlo, porque está dentro de nuestras funciones, no es nada que no podamos tomarnos un tiempo para hacer. Ahora, estos directores, estos profesores, auxiliares, coordinadores, están, digamos, influenciados o respaldados por profesionales de la psicología o no necesariamente? ¿Qué decía la ley en relación al tema? Es una obligación, por ejemplo, como antes, yo le contaba lo del 70, por lo menos había esta oficina donde siempre uno encontraba el niño o la niña encontraba a un psicólogo o a una psicóloga. ¿Cómo es ahora ese aspecto? Sí, la ley dice que se debe designar a un psicólogo en un colegio estatal, pero creo que por razones presupuestarias no se está llevando a cabo como debía hacerse, pero eso no impide que un profesor, un director que haya recibido una capacitación, que tome conciencia y que se identifique con esta problemática, porque de eso se trata, sensibilizarse ante este problema para actuar. El profesor de aula puede hacer mucho, un profesor que conoce a sus alumnos, que se interesa, que los observa, se da un tiempito, que organiza líderes o brigadas, antiviolencia en la misma aula, aprovechando que el profesor tiene un empoderamiento importante, aprovechando que los chicos ven a su profesor como una figura de respeto, entonces puede hacer mucho un profesor. Yo conozco profesores del Estado que han hecho un loable trabajo con sus limitaciones, con su falta de tiempo, con el poco apoyo de los padres, pero se ve, ¿no? Se ve que tienen un compromiso. O sea, la palabra clave aquí es que el docente se sensibilice y se comprometa. Yo creo que por ahí es la manera de afrontarlo. Ahora, sin ánimo de adentrarnos mucho al tema que no nos compete, que es el económico, lo que significa, digamos, dineros para la educación de los chicos, para respaldarlos psicológicamente, no es un gasto, finalmente eso es una inversión, porque estos chicos van a ser los que manejarán el país mañana, más tarde. Claro, eso es cierto. Entonces, lamentablemente en el Perú todavía no terminamos de acomodarnos respecto de un presupuesto en el sector educación que sea envidiable y que nos haga sentir que la clase política sí quiere un país más educado, con hombres y mujeres, digamos, más preparadas para enfrentar cosas del Estado. Claro, sí, de hecho, es tema de movilizar conciencias, es tema económico. Yo he visto lugares donde los padres también presionan al colegio para que se actúe, ¿no? Entonces, también es parte de nuestro civismo, de nuestra responsabilidad como ciudadanos demandar un poco que se intervengan en estas situaciones. Claro, no se trate de matricular al niño o a la niña y desentenderse del colegio. Por supuesto, ¿no? Allí también hay una... Los padres son los primeros educadores y no deben de prescindir, dejar de lado ese rol, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bien, ¿qué más podríamos aportar sobre el tema del bullying? Porque hemos hablado un poco de la responsabilidad del Estado. Los colegios profesionales a nivel nacional, no estoy especificando Lima o una provincia determinada, ¿cómo se están manejando respecto de estos temas? ¿Trabajan en conjunto con el Estado? ¿Hacen por su cuenta actividades? ¿Visitan colegios? ¿Los convocan los colegios? ¿Cómo es el tema? Bueno, en lo que respecta al colegio de psicólogos, creo que hay un interés siempre por hacer capacitaciones. Indudablemente que falta impulsar más trabajo a nivel nacional, a nivel en todas las regiones, ¿no? Pero creo que hay, es loable que hay esfuerzos importantes para asumir esta situación, ¿no? Los profesores también están muy sensibilizados respecto a este tema porque saben, son los que observan a diario esta situación, ¿no? Todas estas carencias que pueden haber. Hablábamos del ciberbullying, hablábamos también de la marginación de los chicos, del chantaje a algunas criaturas de parte de otros compañeros de estudios. ¿Qué otra forma de bullying hay? Hay, por ejemplo, lo que se llama en inglés el happy slapping. ¿Qué es eso? Que significa, este, filmar a un grupo de chicos que están pegando, fastidiando a otro compañero y colgarlo en las redes. Eso es como el ciberbullying. Es una parte de ciberbullying porque el ciberbullying tiene diferentes expresiones, por ejemplo, si yo mando un mensaje de texto, ¿no? En este caso hay esta especificación, ¿no? Estamos hablando de chicos de primaria o de secundaria. Bueno, como ahora los padres irresponsablemente dan celulares a los chicos hasta pequeños. Se ha generalizado. Y ya puede darse hasta de quinto, cuarto, quinto grado a veces. ¿El colegio no está en la capacidad de prohibir que los chicos lleven sus celulares al colegio o por lo menos coordinar con los padres para que estos no estén entrando en redes sociales, no tengan Facebook o Twitter? ¿O eso de estar prohibiéndole cosas es contraproducente? Bueno, los chicos generalmente pueden portar sus celulares por razones de seguridad, para comunicarse con sus padres, pero durante el colegio… Pero para eso no necesitan, pues, un smartphone. Pueden tener esos celulares chiquitos, ¿no? Si de verdad es un tema de seguridad. Claro, pero no deben usarlo dentro del colegio y hay permanentes capacitaciones de las ventajas y desventajas de la tecnología, ¿no? Porque de que da ventajas, da ventajas, ¿no? Claro. En la comunicación, en el trabajo en redes, ¿no? La información. Pero el mal uso es lo que se tiene que corregir, ¿no? Usted sabe, yo no sé si será una leyenda urbana, pero los inventores de todo esto, doctora Orihuela, le prohíben a sus hijos usar estos teléfonos y tener, digamos, acceso a las redes sociales. Entonces, yo creo que el tema de que deben mantenerse informados y todo, nosotros los niños en los 70, en los 80, también nos manteníamos informados y si de verdad queríamos más información, teníamos los noticieros, los periódicos, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que combatir un poco ese uso indiscriminado de la tecnología en las criaturas. Sí, a los padres les compete regular, porque no es posible que un chico se vaya a dormir y debajo de la almohada tenga, debajo de la almohada tenga el celular y donde puede seguir hablando con sus amigos hasta altas horas de la noche, no duerme bien, ¿no? Entonces, sí, los padres sí deben ser, explicarles y ser firmes, ¿no? No hay que olvidarnos de que ser firmes es parte de la formación. Mire, yo no le he preguntado en qué colegio usted está laborando, pero la pregunta es la siguiente. ¿Usted siente, percibe que los padres tienen más participación en los colegios o ese es un problema que seguimos arrastrando de años? Bueno, depende de cada colegio. ¿Colegios del Estado? El Estado, lamentablemente, no se puede dar a veces todo el trabajo con padres que debería darse, ¿no? Hay preocupación, los padres a veces se comprometen en algunas actividades, lo cual es loable, también hay zonas marginales donde los padres construyen una loza deportiva, construyen un aula, o sea, eso es un mérito porque la gente valora mucho la educación, ¿no? Claro. En todo sector social, más el sector desfavorecido, que es el sector que quiere ascender, ¿no?, a través de la educación y vemos ejemplos a cada momento, ¿no? Entonces, los padres pueden tener una intervención, una participación que debería ser más constante en capacitación, ¿no? que en los colegios emblemáticos o lo que era antes las grandes unidades, este, congregar a más padres, ¿no? Juntar de varios colegios para que en algunos momentos haya más capacitaciones. Y creo que determinadas ujeles lo hacen, ¿no? Eso incluso bajaría y muchísimo el tema del bullying. Padres integrados con los colegios, yo no, yo tengo dos hijos chiquitos, de 12 y de 8 años, y jamás, y en los compañeros, a los padres de los compañeros también los conocemos o de las compañeras, entonces es bien complicado que allí se dé el bullying, pueda, ¿no?, por ahí de repente, pero eso a partir de que el padre esté integrado al colegio, ¿no? Y en mi caso, y estoy seguro que en el caso de muchos padres en colegios particulares, estamos pendientes de los exámenes, de cómo le va, le estamos preguntando casi todos los días, si no es todos los días, cómo te fue en el curso, sientes dificultad ahí, oye, ¿no necesitarás de repente una ayuda en inglés o en matemática, ¿no? Entonces, y le miramos las caritas a los chicos, porque ellos pueden decirle de la boca para afuera sí o no, pero uno ya en la imagen, en el gesto que hace, uno conoce a sus hijos. Entonces, hay un trabajo integrado de los padres con el colegio, ¿a partir de qué? A partir de que consideramos que el trabajo es importante, pero el trabajo es un medio, el fin es nuestra familia. Entonces, algo tenemos que hacer con los colegios del Estado, yo no sé si estamos resultando muy permisivos desde el Estado para no exigir a los padres, porque generalmente el papá o mamá dicen, sí, pero es que estoy trabajando, o de repente pues no tienen ni papá ni mamá, y son familias disfuncionales, está el abuelo, el abuelo, de repente la tía o la amiga encargada, y estos son los chicos y las chicas que van a seguir manejando el país, y ya estamos viendo, doctora, cómo han manejado el país, y están manejando el país, se la levantan en peso al Estado. Claro, sí, sí, sí. ¿Por qué no hacemos una revolución con usted, doctora? No estaría mal. Yo creo que la revolución del amor, la revolución del respeto, la revolución del optimismo también, ¿no? Hay que ser optimistas en la educación, hay que reconocer que hay avances, ¿no? Hay buena inversión, hay mejores prácticas pedagógicas, ¿no? Interesantísimas, ¿no? Y con condiciones a veces no tan favorables. Lo que se necesita es extender más esto, ¿no? Llenarse de ánimo. Invertir un poco más también. Claro. Quizá direccionar mejor el tema de los dineros del Estado, ¿no? Sí, yo creo que todos sabemos. No es posible que no tengamos una psicóloga o un psicólogo en el colegio por falta de presupuesto. No puede ser. Claro, sí, sí, realmente es algo que se debería cumplir, ¿no? El Estado debería dar el ejemplo, ya que la ley está muy buena, está muy completa, podrían acelerarse ese tipo de trabajos. Y por último, no sé si estoy pidiendo mucho, pero que los padres se pongan de acuerdo, que hagan una bolsa mensual y que le paguen a una psicóloga o un psicólogo en coordinación con el director del colegio para, por lo menos, ir capeando el temporal, porque es fundamental la presencia de un profesional de la psicología en los colegios en estos tiempos. Sí, eso es súper importante. Yo como psicóloga también lo apoyo, pero también es importante el rol del docente y de los directores. No quiero estar en contra de lo que dices. No, pero yo digo, el psicólogo o la psicóloga ya está ahí y a partir de su presencia está en constante coordinación y capacitación de los profesores, de los coordinadores, del director, etcétera, ¿no? Claro, sí, todos van a jugar un rol importante. Así es, así es. Vamos a una última pausa, Hernán, y luego regresamos para conversar en la última parte ya del programa Psicólogos en Línea con la doctora María Eugenia Orihuela Orrillo. Muy bien, estamos aquí en Psicólogos en Línea, amables oyentes de Radio Moderna. Estamos con el tema Hablar sin Miedo en relación al asunto del bullying. Nos acompaña la doctora María Eugenia Orihuela Orrillo. Bueno, ¿cómo identificar a una niña o a un niño, ya sea de un colegio particular o del estado, que está pasando por este grave problema, doctora Orihuela? Sí, eso es súper importante, porque si no nos damos cuenta qué es lo que pasa con nuestros hijos o con los estudiantes, este puede pasar los, pasa el tiempo y las consecuencias a largo plazo pueden ser muy profundas y reversibles. Y el niño puede desarrollar un sentimiento de indefección, o sea, nadie me ayuda, estoy solo, ¿no? Y se han dado casos extremos, ¿no? De chicos que buscan hasta su autodestrucción o su eliminación, ¿no? Entonces, creo que todo padre, todo profesor puede ver en un niño que está muy inseguro, un niño que se aísla, un niño que está ansioso o desarrolla un trastorno de comportamiento, se pone a fastidiar a todos, se pone a agredir, se pone a aislarse, ¿no? Entonces, ese cambio, ese trastorno de comportamiento no es solo indisciplina, porque a veces nos quedamos indisciplina, vaya norma, lo corregimos, jalao, llamamos al papá. ¿Y hemos resuelto el problema? No. No, no es cierto, porque hay que ir al fondo, a las raíces del asunto. Entonces, observar bien y paralelo a ello, en todo hogar, en toda escuela, hay que trabajar mucho la empatía. Claro. Ahora, con cuidado, porque podemos confundirlo con la pubertad, el cambio de la pubertad a la adolescencia. Bueno, ha cambiado porque es parte de su crecimiento y no necesariamente, puede ser un tema de bullying. Claro, podría ser, ¿no? Entonces, la observación muy acuciosa, el diálogo, el cruzar información con el colegio, con los amigos, con los familiares, ¿no? Y animarlos, yo creo que animarlos desde temprana edad a que diferencien lo que es acusar, porque a veces los chicos dicen, no, yo no soy de los acusetas, delatores, ¿no? Y defender un derecho, ¿no? Hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, que hay una gran diferencia. Cuando yo comunico algo, estoy haciendo respetar un derecho mío, ¿no? No es acusar, porque cuando uno acusa es para que alguien lo sancionen y lo castiguen y lo voten, ¿no? Pero si yo aviso, doy a conocer esto, es porque yo quiero que se ayude a ese compañero mío que me está hostilizando o que haya algún cambio, ¿no? Entonces, cuando el chico entiende esa diferencia, se siente más empoderado. Le dicen, no, a tu amiguito no es que lo vamos a expulsar del colegio, ni que se va a ir suspendido, ni que también sus papás lo van a dejar sin salir un mes. No, lo vamos a ayudar. Lo vamos a ayudar. Y lo vamos a ayudar en conjunto. Entonces, diferenciar lo que es denuncia o acusar y lo que es realmente develar. Por eso, yo quiero que como mensaje final sea, habla sin miedo, no hay que tener miedo. Así es, así es. Igual ante el acoso sexual también existe eso, la persona que no habla, que no se comunica, que no da a conocer que alguien la está hostilizando, acosando, también es la misma figura, ¿no? Correcto. Vamos a atender otra llamada telefónica al 332-7779, Radio Moderna. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿De dónde llama? Bueno, estoy llamando de La Molina. Adelante. Bueno, primero quiero felicitar a la radio por este tipo de programas, excelente, ojalá que haya otros de este tipo, ¿no? De esta modalidad. Y también agradecer a la doctora María Eugenia Orihuela, antes que me conteste. Con anticipación la felicito y la agradezco, doctora. Mire, yo veo, estoy viendo un espacio muy de cerca, es donde los padres, mayoritariamente el padre, el hombre, es el que maltrata demasiado a un niño de 12 años. Lo patea, aquí, él está en un colegio en La Molina, yo quisiera dejar por interno mi teléfono, porque yo tengo fotos, tengo mensajes de los abuelos del niño, bueno, es un niño y una mujercita de 5 años, ¿no? Pero más que todo lo maltrata al varón. Y el padre encima es evangélico, es pastor en una iglesia en La Molina, el hermano también. Y bueno, ¿cómo puede ser posible? Los abuelos desesperadamente hasta lloran rogándome, ¿no? Yo también soy este profesional en salud, ¿no? Y bueno, yo la atendí en mi consultoría de la señora, y ella me comentó porque, bueno, me tiene confianza, me dijo, ¿cómo puedo ser? Pero yo no puedo acercarme al tipo este, al padre de este niño, porque para mí es un psicópata total. Hablé con la pequeña nada más, y la niña me dice, doctora, por favor, no, no, no se meta en nuestra casa, en nuestros problemas, porque si no, mi papá lo va a masacrar a mi hermano. Eso es lo que me dijo la niña, porque yo le dije, tú, tú ves que tu papá les maltrata, y eso está mal, chica, no tienes que permitir, no tienen que dejar ustedes, ¿no? Así que el niño quiere el padre que sea primer alumno, quiere que aprenda órgano electrónico, quiere que aprenda guitarra, y si él no puede sacar alguna nota o algo, la agarra patadas, lo hace lavar los platos, trapear, ahora, en día, doctora, increíble. Por favor, quiero hablar con usted, y quiero ver ese caso, no sé, en el ministerio de la... Y la madre no dice nada. Por favor. Muy bien, señora, muy amable, muchas gracias. Manténgase en línea, por favor, si fuera tan amable, no vaya a cortar, y le da a Hernán su teléfono, si fuera tan amable. La doctora, al final del programa, también va a dar su celular. Sí, doctora, ¿qué le parece ese cuadro? Sí. Terrible. Es muy lamentable la violencia doméstica, y encubierta a veces bajo falsas creencias de que tengo que corregir a mi hijo a través del castigo físico. Y ya se ha demostrado que el castigo físico genera resentimiento, rechazo, hostilidad hacia el padre, ¿no? Y a la vez, mucha inseguridad y daño emocional irreversible, ¿no? Entonces, se encubre esa violencia con el que yo lo hago por tu bien. Yo quiero que tú seas una persona lograda. Y a la vez, hay mucha patología que no está detectada a tiempo. Cuando yo he visto estas situaciones, lo que nos ha dado resultado es ir a la Defensoría, ¿no? La Defensoría del Niño y del Adolescente. ¿Ha sido efectiva, doctora? Bien, la Demuna, por ejemplo, tiene un rol de citar a la familia, de citar a la familia en su hogar, ¿no? Lo que falta es valentía de las instituciones o de los vecinos para hacer esto como algo sistemático y algo que no sea tal vez una sola persona, sino dos o tres que hagan o que también busquen un aliado en la familia. A nosotros nos ha dado resultado a veces buscar un aliado de un familiar que nos pueda apoyar, que sea consciente. Y luego, yendo a la Demuna, si bien es un trabajo disuasivo, un primer trabajo de visita que hace la Demuna, y pasa en un plan de aviso, que eso no debe de darse a cabo, entrevistan a los niños, entrevistan a los padres. La figura es casi de delito. Luego, en algunos casos, ya hay que afrontarlo judicialmente, ¿no? Pero yo creo que un primer paso es que, sí, buscar una Demuna donde se sensibilicen mucho ante estos problemas, porque es un tema de salud pública, ¿no? La salud mental está muy descuidada y vemos a diario la repercusión. Esos niños van a ser dañados. Hasta el mismo padre necesita ayuda. Él está enfermo, claro, definitivamente. Buscar aliados. Yo creo que ninguna iglesia, ninguna religión va a aceptar que haya violencia, ¿no?, en el núcleo familiar. Entonces, también acogernos a buscar ayuda con sus propias instituciones. De repente, a través de su institución le puede hacer. Y a la mamá también, ¿no?, a la mamá tener algún contacto, persuadirla que no puede tolerar una situación así. Los abuelos que están indignados, pero no saben qué hacer, están atados de manos. A veces pensamos que no debemos meternos porque no es nuestra vida, pero no es así, no es así. Un niño es un menor de edad que no puede por sí solo salir de esto, ¿no? Entonces, no hay ninguna persona que tenga tanto poder como para abusar de esa manera. Algo lo tiene que frenar. A veces con el centro de trabajo también. Si a esa persona le interesa su trabajo, se puede acudir hasta el trabajo para que lo aconsejen, le pongan pautas de conducta. Por supuesto, y un trabajo integrado también con la policía. La presencia policial lo hace pensar dos veces a este señor para volver a golpear a su hijo. Claro, y a la vez, además de eso, buscar el resguardo, ¿no? Pedir el resguardo de los menores de edad. Así es. Entonces, protegerlos. Claro. Pero yo la felicito a la señora de que... Que se ha atrevido a llamarlos para dar cuenta de eso. Que tenga ese interés por un vecino, por una persona. ¿Dejó su celular la señora? Colgó. Bueno, pero ¿usted podría dar su celular al aire, doctora? Sí, con todo gusto. Para cualquier consulta que quieran hacerle o cualquier información que puedan darle. Sí, con todo gusto. Mi celular es 980-691-729. Me interesa mucho este tema. Correcto. Me interesa mucho el tema del... Repite el celular, por favor. 980-691-729. Me interesa mucho que se hable mucho de este tema, se difunda, se capacite. Yo felicito a la reunión. Por ejemplo, si la señora, que entiendo también está temerosa, la llama a usted más tarde o mañana, etcétera, ¿Usted podría, digamos, asumir algún apoyo, alguna ayuda? Sí, por supuesto. Es lo que puede estar en nuestras manos de ayudar, ¿no? Y yo creo que todos podemos contribuir con un granito de arena y hacer esta sociedad más justa, una sociedad más sana, ¿no? Así es. Usted habló de la Defensoría y de la Demuna. Y yo le dije si tenían ellos, digamos, alguna capacidad de acción. Y me dijo, claro, pero también hay un trabajo integrado que tienen que desarrollar otras personas, por ejemplo, los vecinos, los propios familiares del entorno, frente a este señor, que además está enfermo. El Ministerio de la Mujer también le cabe. Sí, sí, sí. Sí, hemos tenido oportunidad de tener el apoyo del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y a la vez también se puede dar que todas las instituciones, ONGs que trabajan en bien de la salud mental, también den su apoyo, ¿no? Sí, sí es posible. Lo importante es dar el paso, dar el paso, tener la seguridad. A nosotros nos pasó una situación de un fuerte bullying que le hacían a un chico que era argentino. Los papás se enteraron y fueron de frente a la comisaría. A la comisaría hicieron la denuncia y a los papás les llegó esta notificación de que este chico no se acerque. Y nosotros como colegio tuvimos que aceptar lo que la policía fue al colegio, ¿no? Entonces, y este padre de familia decía, así tiene que ser. O sea, un padre bien empoderado en sus derechos, con toda la formación que tiene, y el chico se sentía seguro. Así es, así es. Y también no podía, a veces los chicos de cuarto, quinto y media ya van a fiestas, no podía acercarse este chico, ni él ni sus amigos. Este muchacho, este niño de 12 años debe estar bien golpeado y traumado, ¿verdad? Si no lo recuperamos, si no lo recupere el Estado, puede ser un caso perdido mañana o más tarde. Y ya a esa edad los jueces llaman a los chicos para declarar y para dar su opinión, ¿no? Así es, así es. Muy bien, el tipo se nos ha acabado. Le agradecemos, doctora María Eugenia Orihuela, su presencia aquí. Muchas gracias. Gracias a Radio Moderno por tratar estos temas. Muy bien, queremos saludar también este programa, es gracias al Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima. Así que un cariño, un abrazo, y además un aprecio a la decana del Colegio de Psicólogos de Lima, María Elena Zúñiga, por esta encomiable decisión de tener un programa de radio que permita de, digamos, de consejero, de consejera, para mucha gente que lo necesita. Quiero también mencionar que la Fundación Calma y el Consejo Regional 1 Colegio de Psicólogos del Perú, además del Ministerio de Educación y muchas instituciones más, convocan para el día 2 de mayo a la actividad Ponle el Parche en la Concha Acústica del Campo de Marte en Jesús María. Muchas gracias. Permiso.